Lograr medalla de bronce es un gran arranque para los deportistas como Zaid Osorio, quien representó a Tuluá en la disciplina de Esgrima en las pasadas justas departamentales. El deportista de Esgrima Zaid Osorio hizo un balance de lo que fue su participación en esta disciplina, justas que para él tuvieron grandes rivales. Me fue muy bien, pensé que me iría mejor, me sentí algo desganado inicialmente, finalmente proseguí en evolución, luego sentí que me lastimé, pero seguí duro y me quedé. Gané la medalla de bronce, quedé tercera. Motivado, con los compañeros entrenando duro y a prepararme para aquello. Motivado, con los compañeros entrenando duro y a prepararme para aquello.